Mi nombre es Rosalba Riascos, hago parte de la pastoral social y en este momentico continúo el comedor de ayuda humanitaria en articulación con la pastoral migrante. Hacemos un acompañamiento de entrega de alimentos a la población que llega a migrante venezolana. Adicionalmente a eso, cubrimos con otras ayudas específicas como son útiles de aseo y otros lences. Tengo el honor también de pertenecer a la pastoral social, después de haber sido beneficiaria. Y pues tengo la satisfacción de poderle llevar a mis compatriotas, ya que soy venezolana, pues algo de alegría, algo de alivio, pues a procesar los alimentos, que es una de las funciones que más me gusta hacer. ¡Gracias Marielita como todos! ¡Gracias Marielita como todos!